Este año estamos de nuevo en la Feria Forestal, que es un lugar excelente para mostrar a toda la comunidad y a todos los visitantes de todo el país lo que hacemos en Villalonga, viviendas industrializadas. El déficit habitacional es uno de los desafíos más grandes y estructurales que tiene el país. Más de 15 millones de personas no tienen su casa propia. Y en Villalonga tenemos la solución más rápida, efectiva y sustentable, que son las viviendas industrializadas de madera. Esta unidad que están presentando aquí, ¿qué características tiene? ¿Cuántos metros cubiertos? Es una unidad que tiene 60 metros cuadrados cubiertos y 20 semicubiertos. Cuenta ahora con una habitación, pudiendo crecer a dos habitaciones, con dos baños, un living, un comedor. Estamos mostrando los diferentes tipos de productos que podemos trabajar, digamos. En los revestimientos interiores vemos que hay machimbre, durlock y diferentes tipos de productos como para que la gente vea y viva la casa de madera. ¿Una vivienda construida enteramente en madera de pino? Sí, es de pino impregnado. Una de las características de nuestra materia prima, que es renovable, reutilizable y es uno de los únicos materiales de la construcción que crece con el sol. Es el único material de la construcción que crece con el sol, con lo cual nos da una solución habitacional amigable con el medio ambiente. ¿Cómo es la construcción de esta casa? ¿Viene prefabricada? ¿Se arma? ¿Cómo es el procedimiento? La solución es 300 veces más rápida y 30% más económica. En menos de 90 días nosotros estamos entregando las casas. En el terreno se hace la parte húmeda y nosotros en fábrica construimos los paneles, que tienen un revestimiento exterior y una estructura impregnada que nos garantiza 50 años de durabilidad, por lo menos. El revestimiento interior puede ir variando con diferentes materiales. ¿Son diseños modulares? ¿Se puede ampliar la casa? Sí, se pueden ampliar la casa. Los diseños son orgánicos, como para que la familia vaya creciendo y se vaya acomodando también. También podemos recibir modelos de los arquitectos, maestros mayores de obra y nosotros lo que hacemos es la ejecución. Trabajamos con sistema llave en mano, con lo cual el cliente descansa en la empresa, que se encarga de hacer la planificación y la ejecución de la obra, pudiendo seguir su vida de manera normal, digamos, nos encargamos todos nosotros. ¿A dónde están ustedes? Nosotros estamos en Garupá, estamos en Garupá, ruta 12, kilómetro 11 y medio, estamos a donde era la S Garita, digamos, había mil metros.